¡Uy! ¡Ostakea! ¡Krimzala! Justo que se van a ir llegando por el costado del guachito Come el Axtar, pero se comen también Krimzala a su propio Axtar Va a encontrar el swap ahí rápidamente El rojo fuerte Las chicas de TSR castigando, las que quieren que entrar por la otra punta Que es Beatriz, que acaba de caer a manos de Wendelin Con la Progler, se manda de cabeza a la... No, no se manda el team de Piquea con la Wall Y la lateral, si finalmente acaba de caer el equipo de 4G A manos de TSR, que tiene que defender la casa Con el cierre de zona final, está muy complicado Ahora tienen que salir frente a los escuelas que están esperando fuera Ah, misera, con dos, desde afuera Y Tiquea picando por las ventanas A ver si pueden conseguir el daño, a ver No la encuentra, la encontró, la encontró la espalda Ay, sí, empieza a la escuta, la encontró, pero le metió daño repartido A todas las integrantes que pudo, con la Q de Seed Ahí, de mano de Elsie, de adentro de TSR TSR que Piquea, los escuelas están arriba Bastante cómodo, equipo de... De... ¿Qué equipo es? Perdón, producción, lo escuché El equipo de Z de Rabbit, allá arriba Con el Jai, tiene que bajarse igual, efectivamente, en algún momento Vamos a tener que bajar, y sí, efectivamente Asia, que tiene que casi mover la mano de la zona Se tiró de cabeza, tiene que nomás, tiene un borde de zona Para que no pueda comentar, y sí, sube al techo, no, para tener más high Todavía, muy jugado por parte de las chicas de Eh, Z de Rabbit, pero a ver si de Altar con el techo Sacándolo, junto a sus compañeras, pero se tiran de cabeza Nomás, con el final, con la Eva, que sigue pegando Altar, que sospeacudo, pero no llega, justamente a ver si con un También, que me va cayendo, solamente que era güey con la Eva Ahora se puede comentar el final del año final, y sí, efectivamente Era El cierre final, al dentro, que tienen que moverse Y es El equipo de Team Solo Rouge, y se quedan con la victoria Esta primera partida de la Solding Cup Tercera edición Se movió al lado de la gente de Ice Queen A ver si la play me da por la ventana Flores, pero justo come mucho daño, porque le picaron las tres Hacia ella, y Keiwa, que le da el cover de atrás Tiene la ulti puesta Para ver si puedo tener la ubicación exacta Uy, bombar defensivo, eh Bombar defensivo, y la tienen amallando Sabri Contra el scout, bombar defensivo de Rachel Que hace mucho daño, uh, gastó la ulti Rachel, ojo con eso, eh No tiene ulti la gente de Ice Queen, ninguna ulti para El cierre final, el equipo de Amicela, que está Joltegando el espacio por el costado Tiene Alteritor encima de mano de Ellie, que pega mucho Muy fuerte, está muy fuerte Llegado, acabando con la vida de Lily Dissari Solamente queda viva El ultimo integrante de Ice Queen Si cae a manos de las carabinas Y el Alternator y el Allstar De las chicas de Amicela, que estaban pegando Muy fuerte, estaban sacándole High, la zona, estaban en una posición Muy cómoda, y con eso, se llevan la victoria Esta segunda partida De la tercera edición de la Solding Cup Torneo femenino Últimos tres equipos, el equipo de Amicela El equipo de las chicas super osquerosas Y Quimera White Dragon Ojo, con el equipo de Quimera White Dragon Ojo, que está muy complicada Están haciendo daño por el costado lateral Están pegando mucho Quimera White Dragon y cayó Cayó Poffi, solamente queda viva Balchito, y la remataron a Poffi Bachiro que se pone en el medio Así fue sacándole desángulo Sin que le peguen Y sí Finalmente sigue estando a cover Ahora cierre final Cerrando el cierre final Si tiraron la chica de Amicela Si tiraron la chica de Amicela No importa nada Pegando con la rampa Normalmente dos contra tres Acá la gente de Amicela Está pegando mucho Tiado Que sopea escudo No, sopea escudo Con la Prowler Está pegando mucho Acaba de matar a la vida Con la vida de Tadiel Que le quiere pegar Con las patas a Stage No comentó el disparo Pero sigue pegando Y sigue matando Tiado con la Prowler Por Dios No puede Se cansa de matar Gente esta piba Y sigue pegando Stage con la Prowler Acompaña con la Eva Desde atrás Desde arriba Desde los costados Que está buscando Todos los posibles Y sigue comiense a morir Tiado No entiendo Como está haciendo Por favor Se tiraron Bachillo que está aquí al costado La acaban de encontrar A Bachillo Y acaba de morir Último dos jugadores Tenemos el equipo De Kimela White Dragons Arriba con dos Estirando No están abajo Kimela White Dragons Estirando Reza abajo Pero cierra zona Y finalmente está pegando De arriba Gente de Amicela Y finalmente Con el cierre Que tiene la zona El espacio No tiene chance Le está en un pixel A cuatro Último pixel Que encontró El equipo de Amicela No puedo creer A Amicela Cómo está pegando Cómo está sobreviviendo Con dos integrantes Ganando la cuarta De tercera partida Perdón Lilith acaba de caer Y ahí Las chicas de Ice Queen Se despiden de La partida No solamente queda viva No, sí Murieron Murieron la chica de Ice Queen A manos de El equipo de Amicela Que Stage Sacó el high arriba Abajo con el TNL no pique Con el Graves Lo encontró a 145 Que le ponen Con el Graves a su Stage Que sigue cativando Con la La enla y con mira por dos Sigue pegando mucho Cortan el healing Con Ellie A manos de Sear La habilidad táctica Se tiró en el lava Las chicas ahí abajo Opa A ver Quieren levantar Pero no puede Las chicas Muy complicadas La rotación La gente de Fusion Vivo Las que se quieren meter Por ahí En medio A Willy Fox Y Camila No pueden Pero cae a manos De Ellie Con la Hau Siguiente en caer Es Darly De Juan Not Found Están pegando con de todo Ahí las chicas Portan Comprate Azmissera Para ir a meter Pique Pártela quien fue Se lo robaron Este portal De alguien Porque las chicas No tienen Ni ganó Miseras Desde el high Picando para todos lados El Juan Not Found Las chicas de Fusion Que se encontraron cara a cara Y tuvieron que bajarse Entre derechas Y Azmissera Desde el peak Superior de la casa Con el techo Con un peak lateral De stage Con el Octane Lograron caerse Con otra victoria Más Sorprendentemente Las chicas de Azmissera Tercera Que debutó la consecutiva Tenemos contenido de equipo Subproducción Primera que está muy complicada Ahí el techo Que están peleando En todos lados No pueden hacer nada Es el equipo de 4G Que acaba con su vida Desde la casa de enfrente Aledaña Bombador defensivo Que queda a su favor Para que no pueda empujar A nadie En una de las casas Está muy difícil De ver si sonar aquí Mirá Porque están todos Peleando en todos lados TCR De un costado Bien safe TCR Están un borricito Pegándola a todas El equipo de 4G Dentro de la casa Donde está la gente De TCR también Guarda con eso Solamente queda Uy cayó Que fue a picar Un segundo Vigatriz Y cayó a mano De Guendinín Con el 99 Es el equipo de TCR Que va a empezar a piquear Rompe la valla Epsi Para meterse por el costado Va a cortar el res Tienen que yo llegar Ahora la partida Para si quieren sacar El top 1 De la gente de TCR Que sacan Piquen por el costado Epsi con la carabina Mirá por 2 Con 7, 4, lo que El equipo de 4G Que estaba dentro De la casa Se olvidaron Del ángulo De la puerta Del costado El equipo de 4G Y Epsi vio la oportunidad Para entrar Y llevarse todas las kills Todo el daño Y quedarse con la victoria Esta partida Cuando Funk Acaba de caer Darly a manos De Guendinín Con la Prowler Están pegando con de todas Las chicas Ahora cae que Solamente queda Flors Y finalmente El equipo de TCR Que se queda con todas las kills Ahí adentro del spotsito De la casita del carrito De parte de ShotSuit Tenemos a Carito Que está a punto Tocada de vida Muy complicada Ay, el equipo de ShotSuit Que está en medio de todas Está recibiendo multifocus En todos los lugares posibles Tiene que cubrirse Con los barriles de Karo ¿Karo ultio? No, no, tiene ultio Karo El Karo se está Ojo con Karo, eh 40 segundos Para la cierre final Y Karo tiene la ulti Kaustic con ulti Y cierre final Tengan cuidado SR sacando lindo ángulo Matando a Rachel Y a Sauri Que quedaban de Ice Queens Con Naldar desde el Hydrant Sacando mucha ventaja Mucha presión ahí, eh Ojo Dos vivos Un solo 3 contra 3 De parte de Team Solorush Contra Contra Ah De la primera baja De Epsi Con la Flatline Que termina cayendo Y era finalmente ShotSuit Que no pudieron Jodear el lugar De adentro Con los barriles de Kausty Que fueron un poco complicadas Ahí las chicas Que decidieron daño De muchos ángulos diferentes Y finalmente Team Solorush Que se dieron vuelta Totalmente Inesperadamente Y ganaron 70 puntos Aproximadamente Creo que más Y posiblemente Hayan quedado con el top 1 Así que vamos a ver Cómo queda la tabla final Ahora De la segunda baja De la segunda baja De la segunda baja De la segunda baja